Hola, gracias por seguir en nuestra sintonía. De inmediato establecemos un contacto con el Ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López, quien se encuentra en el aeropuerto de San Felipe, donde se realiza la inauguración del Centro de Simulación y Vuelo. Adelante, Ministro, lo escuchamos. Gracias. Estamos aquí en el estado de Yaracuy, específicamente en el Centro de Instrucción y Entrenamiento Simulado Conjunto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es un centro de simulación, pues, para aeronaves de fabricación rusa, específicamente de helicópteros, de la clase de los MI-17, 35, 26, de todas las clases, pues, que Venezuela ha adquirido para la defensa de la patria. Y estamos precisamente sobre un hito importante, un hito importante que es parte de la cooperación técnico-militar que en el año 2001 comenzó nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez, y hemos continuado, pues, con todos los esfuerzos de nuestro Comandante en Jefe y Presidente Nicolás Maduro Moros. Digo un hito porque esto constituye un avance importante en la cooperación técnica, en la cooperación técnica. Este simulador, todos sabemos las ventajas que ofrecen un simulador, ahorro de tiempo, ahorro de combustible, ahorro de repuestos, ahorro de hombres, de trabajo, de luz, de electricidad, y sobre todo la minimización del riesgo de nuestras tripulaciones. Este centro simulado, podemos decirlo con mucha humildad, es un centro simulado que no se encuentra en ninguna parte del mundo, solamente en Venezuela y en Rusia, por supuesto. Es un centro que tiene una característica muy especial, que permite integrar todos los sistemas, tanto de carga mediana, de carga pesada, de combate, de todos los sistemas, de ala rotatoria, de fabricación rusa que Venezuela tiene, integrarlos en una sola máquina para, bueno, incrementar también nuestra experticia en el campo de batalla con la interoperabilidad de todos los sistemas que nosotros tenemos. Aquí podemos ver que me acompaña el señor coronel agregado militar de la Federación Rusa aquí en Venezuela, el compañero Tocayo Vladimir Gongaroch, de la Federación Rusa, de la representante de la empresa Rosso Bronexpor, están aquí, bueno, y por instrucciones de nuestro comandante en jefe, presidente de la República, nos hemos venido a todos, Estado Mayor Superior, a recibir estas instalaciones que van a ser de un grandísimo provecho para las tripulaciones. Vamos a tener capacidad para darle no solamente el servicio y la formación a un promedio de 300 tripulantes, entre pilotos, copilotos, jefes de máquinas, etcétera, de toda la tripulación, no solamente a las tripulaciones venezolanas, sino también a cualquier tripulación que tenga estos sistemas de armas a cualquier parte del mundo. Es un gran centro de simulación y nosotros estamos felices de recibirlo hoy, como ustedes pueden ver en las imágenes, bueno, funcionando al 100%. Por supuesto, esto es parte de una cooperación de iguales, de socios estratégicos, Rusia, Venezuela, en este caso. Por ahí se ha hecho un escándalo por la visita de unos militares de la Federación Rusa, del ejército ruso. ¿Para quién es un secreto que Venezuela tiene una cooperación técnico-militar, repito, desde el año 2001? ¿Para quién es un secreto? Así que nadie debe alarmarse, estamos sencillamente cooperando mutuamente, cooperando, para nosotros elevar e incrementar el apreto operacional. Entonces hace un escándalo, pues, por la visita de los compañeros de la Federación Rusa, pero ese escándalo no lo escuchamos, por ejemplo, cuando aterrizan aviones de los Estados Unidos de Norteamérica en Cúcuta, por ejemplo. Ese escándalo no lo hacen, por ejemplo, cuando se ha incrementado un 800% la exploración radioelectrónica con aviones de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos alrededor de nuestro territorio, con presencia de aeronaves militares pilotadas y no pilotadas. Es decir, nadie dice nada, absolutamente nada, nadie dice nada de la pretensión vulgar, vulgar de vulnerar la soberanía nacional cuando se pretendió ingresar una supuesta ayuda humanitaria a territorio venezolano, violando nuestra soberanía. Nadie dice nada. Todos callan, todos los centros de poder, todos los centros imperiales callan ante esto, pero hacen una laraca, bueno, porque han venido en este sistema de cooperación que hemos mantenido durante años, Rusia y Venezuela en el marco de una política multicéntrica, pluripolar con el mundo, de buscar relaciones. Quisiéramos nosotros tener un millón de amigos, como dice la canción, un millón de amigos. Quisiéramos tener relaciones de cooperación con los Estados Unidos, pero como nosotros no somos esclavos de nadie y las relaciones de nosotros son de iguales, de iguales relaciones fundamentadas en el respeto, bueno, no lo hemos podido. Entonces tenemos relaciones de respeto con la Federación Rusa en este caso y con otros muchos países en el mundo. Así pues que estamos reafirmando nuestra soberanía, reafirmando nuestro derecho de incrementar los niveles de apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para defender su independencia, para defender su patrimonio, para defendernos de toda agresión de cualquier naturaleza y de cualquier intensidad. Nosotros vamos a perseverar y no hay nada que nos detenga, no hay nada que nos detenga. Por ahí se han dado la tarea de estar escribiéndome. El señor Bolton me ha estado escribiendo, me han dado mensajes muy específicos a mi persona, pidiéndome que haga lo correcto. Señor Bolton, le digo que estamos haciendo lo correcto. Hacer lo correcto es hacer lo que está escrito y establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hacer lo correcto es respetar la voluntad del pueblo. Hacer lo correcto es proteger también a ese pueblo. Hacer lo correcto es estar al lado de las autoridades legítimas, legalmente constituidas en Venezuela. Hacer lo correcto es lo que estamos haciendo, pues, hermanados, unidos como nunca, en un solo propósito, en unidad, para defender a Venezuela y sus intereses. Así que desde este centro de simulación y de entrenamiento de vuelo conjunto, que va a servir para todos los componentes, porque todos los componentes tienen sistemas de esta naturaleza y de este tipo, bueno, vamos a seguir avanzando. En el futuro, casi que inmediato, estaremos también inaugurando el simulador de Sukhoi MK2, por allá en Barcelona. Y así sucesivamente estaremos trazando nuestra hoja de ruta, que ya está liberándose, pues, ya se está concretando. La planta de fusiles, por ejemplo, en Maracay, es otra de los grandes hitos que vamos a inaugurar, bueno, cuando se terminen todos los aspectos de carácter técnico, próximamente vamos a estar conversando la comisión intergubernamental de alto nivel, tanto de Rusia y Venezuela, todos los aspectos, en todas las áreas, particularmente también en la militar, para seguir avanzando en el desarrollo de nuestra Fuerza Armada y en la capacitación. Esto, por supuesto, nos da un punto de apoyo muy superior, muy superior. Y repito, invitamos a todos los países del mundo que tienen sistemas de ala rotatoria, de fabricación rusa, clase MI, a que vengan a entrenarse en el mejor sistema de simulación que existe en el mundo entero y en Rusia también. Felicidades a todo el pueblo de Venezuela y ver mucho éxito, mucha paciencia, mucha fortaleza espiritual para seguir enfrentando todas las batallas.